Todos los individuos ligados al crimen organizado hackearon el número móvil de la alcaldesa de Candela, Araceli Jasso Vaquera, e intentaron extorsionar a un amigo de ella con la cantidad de 200 mil pesos. La presidenta municipal aceptó ese hecho y reconoció que los criminales intentaron extorsionar infructuosamente a amigos y familiares. Sin embargo, la enfermera de profesión minimizó el hecho al referir que fueron varias personas entre familiares y amigos a quienes les pidieron diferentes cantidades de dinero a su nombre. En algunos casos fueron 500 o 1000 pesos y en el mayor de los casos a un amigo le solicitaron 200 mil pesos a mi nombre, aceptó Jasso Vaquera. Agregó que su amigo le contactó alarmado en la madrugada preguntando qué le pasaba y que le diera un número de cuenta para depositarle esa cantidad. La alcaldesa descartó que la hackeada su número móvil tenga algo que ver con quienes se consideran sus enemigos políticos. Para Zócalo Monclova, Lucero Castilleja.